¿Qué tal? ¿Cómo están? El fútbol argentino volvió a descender de categoría. ¿Y por qué digo que volvió a descender? Porque acaba de votar, una vez más, en Ezeiza, en el predio de Lionel Andrés Messi, la suspensión o la cancelación de manera definitiva de uno de los tres descensos de un torneo que no solamente está en juego, la Liga Argentina, sino que además faltan solamente seis fechas de 27 para terminar. Una aberración por donde se lo mire, pero lo peor de todo es que ni siquiera es la primera vez. El intento de Chiqui Tapia, presidente de la AFA, por cambiar las reglas en medio del río es algo ya habitual en el fútbol argentino. Y es realmente penoso, payasesco, yo ya no sé qué palabra darle a esto, cómo calificar esta situación, porque creo que los dirigentes del fútbol argentino siguen sin darse cuenta de varias de las cosas que están pasando. La primera de ellas es que quienes estamos mucho en el exterior sabemos lo que cuesta vender un derecho de televisión de una liga impresentable, como es la Liga Argentina, de muchas de las cuestiones organizativas. ¿Y por qué lo digo? Porque hay una enorme cantidad de equipos que juegan entre sí y que no deberían jugar entre sí, porque no están para la primera división y muchos de ellos lo saben. Lo que pasa es que políticamente se dio un factor fundamental para que la dirigencia argentina en muchos de los clubes aceptara esta situación para quedar bien con la conducción de la AFA. Esta conducción de la AFA, lo reitero porque ya lo dije más de una vez en este canal, es una conducción neogrundonista. ¿Qué significa esto? Que adhiere a los postulados fundamentales del manejo interno del fútbol argentino del ya fallecido presidente de la AFA, Julio Rondona, que estuvo 30 años allí, y entonces a partir de eso hacen la misma situación de lo que hicieron en el pasado. ¿Qué significa esto? Que muchas veces favorecen a los amigos. Básicamente hay que decirlo así. Favorecen a los amigos. En este caso, ¿quiénes son los amigos? Bueno, Chiquitapia llega a la presidencia de la AFA con la anuencia de algunos clubes con los que terminó pactando, caso Boca, Racing Independiente o Huracán, independiente por su parentesco con los Moyano, ahora separado de la mujer de lo que es la hija del ex presidente o ex secretario general del sindicato, Hugo Moyano, pero al margen de Independiente también pactó con Huracán, con el macrismo de Boca en aquel momento, y con Racing que ocupa la secretaría general de la AFA en este momento, para llegar a una presidencia que en realidad estaba sostenida por los amigos del Ascenso Unido. Los muchachos del Ascenso Unido representan a los clubes básicamente del conurbano. Esto representó una alianza con un sector del interior en el cual está Pablo Tobillino, que es el actual tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino y que tiene un peso fundamental, tanto que si ustedes recuerdan aquella carta incendiaria que mandara Chiquitapia cuando terminó la Copa América de Brasil 2019 con aquel tremendo partido Brasil-Argentina en Belo Horizonte, las semifinales, que no se acudió al bar dos veces para dos claros penales a favor de Argentina. Esa carta que le mandó a la Comebol durísima que escribió Chiquitapia en principio, en realidad fue toda una idea de Pablo Tobillino, uno de los que lo sostuvo y lo sostiene hoy en la AFA. Es decir, vamos a hacer otra vez una síntesis. Chiquitapia asume, sostenido por Ascenso Unido, que son los clubes del conurbano bonaerense básicamente, con una gran tradición en el ascenso. Por otro lado, un sector de clubes federales o del interior, no del federalismo del fútbol argentino. Y por otro lado, con la anuencia, porque si no era imposible, de clubes grandes como Boca, Racing e Independiente de Huracán. Si ustedes recuerdan, en aquel momento, River y San Lorenzo, representados por Donofrio y Tinelli, no se presentaron, no quisieron formar parte de ese comité ejecutivo. Las cosas, como siempre en la AFA y en el fútbol argentino, tienen una dinámica particular, entonces fueron cambiando, aunque no demasiado. Sí hay que decir algo que a mí me sorprende mucho, y es que cada vez, cada vez, el fútbol argentino pierde más dignidad. ¿Y por qué digo esto? Porque normalmente, hasta en aquella vez que Tapia asumió en 2017, en marzo de 2017, hubo algunos clubes que se opusieron. En aquel tiempo, River, San Lorenzo y Vélez Arfil, por supuesto que también siempre fue opositor a Julio Rondona y siguió por esa línea. En cambio ahora, en esto que ocurrió en estas últimas horas, en el periodo de Saiza, en el cual se suspendió, como digo, se canceló uno de los tres descensos de este torneo que se está jugando. Esto es increíble. No hubo ningún club de todos los que asistieron que votara en contra, o que se abstuviera siquiera. Todos levantaron la manito votando a favor. Es realmente lamentable. Y en esto quiero destacar el único club que ni siquiera estuvo presente. El único club que se ausentó. ¿Y por qué lo voy a decir? Ese club es Talleres de Córdoba. Andrés Fassi, que es el dirigente que preside Talleres de Córdoba, que tiene una alianza con el Pachuca de México. Está asociado al Pachuca de México. Yo no adhiero a la línea de Fassi. No estoy de acuerdo con la línea de Fassi. De ninguna de las formas. No creo en un sistema camino a la privatización del manejo de muchas cuestiones de los clubes, y especialmente del fútbol. Pero sí quiero destacar que Talleres, por lo menos, tuvo una posición coherente con respecto a este tema. Que es no presentarse si no está de acuerdo con esta situación. Pero no entiendo a clubes como, por ejemplo, San Martín de Tucumán o Atlanta. Clubes que fueron perjudicados absolutamente hace muy poco tiempo. ¿Se acuerdan ustedes cuando fue la pandemia y estos clubes eran los que presidían o los que lideraban, mejor dicho, los dos grupos del ascenso de Nacional B a Primera División? Les cortaron ese torneo y cuando se paró por el tema de la pandemia en Primera División, la AFA determinó que Nacional B tenía que seguir. Increíble. ¿Cómo puede ser que si un torneo, el de Primera División, se corta, el de Segunda tiene que seguir? ¿Por qué tenía que seguir? Porque una vez más los amigos de Tapia no estaban ascendiendo. Entonces, para tratar de que los amigos asciendan, si se paraba el torneo, tenía que ascender los dos que estaban primeros en cada grupo. Eran dos ascensos. Uno era Atlanta y el otro era San Martín de Tucumán. Entonces, como no eran amigos de la AFA, ninguno de los dos, más allá de que Atlanta tenía algunas prebendas, como que el dirigente de Atlanta, uno de los dirigentes más importantes de Atlanta, sí cobraba viáticos de la Comebol y estaba como veedor de partidos de los torneos de la Comebol. Bueno, pero esto es un tema, no digo secundario, pero sí no era el tema principal. ¿Cuál era el tema principal? Que ni Atlanta ni San Martín de Tucumán eran los principales amigos del grupo de Ascenso Unido. Por lo tanto, lo que se hizo fue hacer jugar incoherentemente este torneo de Nacional B para que llegara un momento en que fuera el torneo reducido los amigos. Bueno, el gran perjudicado fue San Martín de Tucumán, que llegó al TAS, fíjense ustedes, llegó al Tribunal Superior Deportivo Mundial para determinar quién tenía razón. Y bueno, este tribunal insólitamente, pero suele ocurrir esto, le da siempre la razón a los poderes fácticos, esta vez le dio la razón a la AFA. ¿Qué pasó? Que San Martín de Tucumán, pasado el 30 de junio, que era el día que terminaban los contratos de muchos jugadores, los perdió y ya no tenía el mismo equipo para el reducido que aquel que había jugado y había ganado su grupo hasta que la pandemia supuestamente iba a parar el torneo. Por lo tanto, San Martín de Tucumán fue absolutamente perjudicado. ¿Y qué hace ahora? Nada, absolutamente nada. No hubo nadie que se opusiera a Chiquitapia. ¿Y por qué? Y ahí viene la otra cuestión, que es enfocarlo por el lado de Chiquitapia, ya no de los clubes. Chiquitapia no es el mismo que en marzo de 2017. Chiquitapia hoy es el presidente de una asociación que tiene una selección que es la campeona del mundo hace seis meses. Además, en esa ruleta rusa en la que juega Chiquitapia, se la jugó por Scaloni, le salió bien. Yo creo que porque, bueno, tuvo el ojo clínico y porque no le quedaba otra, porque era un sidecar en el que ambos hacían la fuerza, el equilibrio para los dos mantenerse en el cargo cuando Scaloni no era conocido y recién comenzaba con la tarea de ser director técnico y por otro lado, un Chiquitapia solo al que todos los técnicos importantes del fútbol argentino en el país y en el exterior le decían que no, que no querían ir a una selección totalmente desordenada con muchísimos problemas, sin un proyecto, sin un proyecto, que esa es otra cosa importante, apostó por Scaloni y le salió bien. Claro, ¿qué dirigente ahora de cualquier club le va a decir que no a Chiquitapia? Como ustedes ven, es todo política. Y hay una cuestión más que me parece que ya no tiene tanto que ver con lo que dije de los clubes solamente y de acomodarle a los amigos. Hay una cuestión que tiene que ver también con acomodarse al fútbol internacional y a Gianni Infantino. Con lo cual, es ridículo, porque es seguir una directiva de Gianni Infantino que está equivocada desde arriba. No es solamente que la AFA sigue pensando en que se va a acomodar, sino que la cuestión desde el norte, digamos, de la conducción del fútbol mundial está equivocada. ¿Cuál es esta equivocación? Qué grave equivocación. Es pensar que cuantos más equipos, mejor. Cuanto más equipos, no es mejor. La FIFA quiere pasar ahora, y va a hacerlo, a un mundial de 48 equipos, que es aberrante. Lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque un mundial de 48 equipos es el torneo de 28 equipos del fútbol argentino. Ya ven ustedes lo que es un torneo de 28 equipos. Estamos hablando de una fecha 21 sobre 27 en la que River prácticamente es campeón en hace 10 fechas. Es decir, no es que modificó mucho la competitividad. Y no solamente eso. ¿Por qué no compra los derechos de televisión en el exterior? ¿Por qué hay una cantidad de equipos que juegan entre sí que no le interesa a nadie? No le interesa a nadie. Le interesa a centenares de personas, un par de miles de personas máximo en todo el mundo. No interesa porque esos equipos no deberían estar en primera división. Y les digo algo más. Un interventor en la AFA, parece mentira que lo haya tenido que hacer un interventor, pero fue un interventor en 1968 y en 1969. Lo digo en mi libro AFA, El fútbol pasa, los negocios quedan. Ahí menciono esta situación, que Armando Ramos Ruiz, que era un defensor más allá de todo, del fútbol competitivo, de buscar la manera que las ligas o los torneos argentinos fueran mejores, y se dio cuenta, hizo todo un cálculo, todo un estudio por largo tiempo, que demostraba que cuantos menos equipos, más competitiva es la liga. Y si no, piensen lo siguiente en el presente, para no ir tan atrás. En este momento, la liga italiana, la liga española, la Premier League, tienen 20 equipos cada uno. 20 equipos. El fútbol argentino, con mucho esfuerzo, había votado en octubre pasado, fíjense que lejos estamos hablando, octubre, cuando en este momento estamos grabando un video en junio. ¿Cuántos meses pasaron? Ocho. Ocho meses atrás, no solamente se había votado tres descensos, dos por promedio, y uno por el último de la tabla de posiciones de la liga, o del torneo, sino que también se había planteado una escala, para llegar a 2029, con 22 equipos. Ni siquiera 20, fíjense que es lo que tienen las ligas más importantes de Europa, ni hablar del Brasileirao, porque si no quieren Europa, el Brasileirao, que es un torneo vecino, y muy bien organizado, siempre digo yo, algunos estarán de acuerdo conmigo, otros que no, pero el Brasileirao es para mí el segundo mejor torneo del mundo detrás de la Premier League hoy. Bueno, tiene 20 equipos el Brasileirao, 20 equipos. Bueno, ni hablar de la Bundesliga, que tiene 18 equipos. Bueno, el fútbol argentino, ahora no, se convenció de que tiene que ser 28 equipos, mantener esos 28, es decir, ya no bajar más, fíjense, en 8 meses todo esto, ya no hay que bajar más de esos 28 equipos, hay que seguir así, porque si la FIFA va a los 48 desde los 32, ¿por qué nosotros vamos a bajar? Nosotros tenemos que seguir la tendencia mundial, y si la tendencia mundial es negativa, vos vas a seguir la tendencia mundial. Si el infantino se tira de cabeza al río, y se hunde, vos también te tirás porque él se tiró, yo no puedo entenderlo, realmente no puedo entenderlo, no hay nadie, nadie en serio, en el fútbol argentino, con cierta coherencia, de ponerse a investigar, a ver qué pasó en el pasado, cómo eran los torneos, por qué eran más competitivos, por qué eran mejores, y no esto simplemente por seguir a alguien, una directiva, por tratar de ganar la sede del Mundial 2030, ¿creen en serio que la sede del Mundial 2030 la van a ganar por hacer todo lo que infantino les diga y nada más? Porque se puso la camiseta Rafa y jugó un partido de fútbol en Argentinos Juniors, ¿en serio? Porque le hicieron un buen asado y le gustó la carne, ¿en serio creen que van a ganar una sede por eso? Bueno, este es el fútbol argentino que tenemos, este es el fútbol argentino que tenemos, y estos son los dirigentes del fútbol argentino que tenemos, después no se quejen, después que nadie diga que no se les advirtió, yo vengo diciendo hace mucho de todo esto, vengo advirtiendo de esta situación que el fútbol argentino perdió capacidad dirigencial, capacidad intelectual en los dirigentes, capacidad de visión de futuro porque no tiene ninguna visión, no van a ningún congreso, no se instruyen de nada, no conocen de la realidad y lo único que hacen es sentarse a comer asados y jugar partidos amistosos con un pelado que viene de visita y que quiere también imponer 48 equipos en lugar de 32 para que jueguen selecciones que no les interesa a nadie y van a tener que cambiar los mundiales porque la primera fase de los mundiales la va a ver poca gente porque no va a interesar, esto es lo que realmente quieren hacer, repetir estas cosas, repetir lo malo, copiar lo malo del exterior en lugar de lo bueno, si quieren copiar del exterior tienen un montón de ligas para ver, tienen la liga de Brasil al lado, tienen las ligas europeas más importantes que pelean por los primeros lugares en la Champions, en la Europa League, en la Conference League, no, no, sin embargo copian lo peor porque Argentina hace muchos años que tiene la dirigencia de fútbol que es lo peor de lo peor y no es solamente que bajaron un descenso, en realidad los que descendieron fueron los dirigentes y el fútbol argentino. Espero que les haya gustado este video, les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden de suscribirse. Hasta la próxima. ¿Qué los parió? Es un desastre, un escándalo. No.